¿Qué es la gobernanza? Hay una palabra que, como muchas otras, se va volviendo obligada en los discursos, una vez se ha sido impuesta, y en este momento esa palabra es gobernanza. Entonces hoy hablamos de gobernanza del territorio, hablamos de gobernanza del agua. La gobernanza es fundamentalmente la gobernabilidad basada en la participación real de los actores de un territorio. Y la gobernabilidad es la capacidad que hay para gobernar un territorio determinado, solamente que por supuesto esa capacidad es mayor si cuenta con legitimidad, cuenta con respaldo y si las decisiones no son tomadas únicamente de manera vertical por una autoridad central, sino que surgen del consenso o por lo menos del debate entre distintos actores. Hay dos herramientas fundamentales para eso que hoy se denomina la gobernanza del territorio. Uno son los planes de ordenamiento territorial y otro son los planes de ordenamiento y manejo de cuentas hidrográficas. Se supone que, al menos teóricamente, que esos planes son el resultado de la convergencia de una serie de intereses de distintos actores que ocupan el mismo territorio y que, por ejemplo, frente al caso del agua, que de una u otra manera necesitan del agua para garantizar su calidad de vida. Esta medida que se toma ahora y que expresamente excluye la posibilidad de que los municipios y los departamentos determinen que hay zonas de sus territorios que no pueden ser empleados para la minería, sino que esas decisiones son tomadas a nivel del gobierno central en acuerdo con las grandes empresas mineras y con los propietarios de los títulos mineros, pues entonces hace casi que absolutamente inútil ese esfuerzo que se hace en las regiones. Los departamentos y los municipios, y cuando hablo de departamentos y municipios me refiero a todo el conjunto de actores sociales e institucionales que están allí presentes, pueden tomar decisiones sobre el futuro de sus territorios, pero aparentemente solamente del suelo hacia arriba, pero del suelo hacia abajo pues no y entonces eso resulta total y absolutamente absurdo. Tenemos muchos casos en Colombia en este momento en donde la decisión de las comunidades, de los sectores económicos y de las autoridades locales es que no se haga minería o en todo el territorio o por lo menos en determinados lugares que han sido definidos previamente como estratégicos para la viabilidad de ese territorio. Es el caso, por ejemplo, de varios municipios de Antioquia, entre los cuales se resalta el caso de Jardín, de los municipios del Macizo Colombiano en el departamento del Cauca, del municipio de Tavio aquí en Cundinamarca, de todo eso que se llama la zona cultural cafetera, pero que el 100% de esa zona pues tiene títulos mineros. Entonces queda absolutamente sin sentido todo el esfuerzo, digamos, de visión de largo plazo y de apuesta de largo plazo que han hecho las comunidades sobre su territorio. Gracias. 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 Gracias.